Continuamos informando con ahora nos metemos de lleno en lo que fue la jornada de ayer con los relatos de la voz del gol en la producción de Tamoí para Artigas Televisión Canal 3, la Copa Absoluta 100 años de Santa Rosa, donde se le hizo entrega también allá en el estadio Walter Martínez Cerruti de una plaqueta al que celebra los 100 años el Club Santa Rosa, realmente uno de los clubes más ganadores de la zona oeste del departamento. Ahora vamos a ver el compacto con goles con los relatos de la voz del gol Carlos Colo González. Vamos a ver Gabriel Maldoso, pelota que viene atrás, arranca el fútbol, busca a Santa Rosa en 15 con 30, el primero puede ser en esta, puede ser de Ronnie Paz, cerrado, gol, gol. Gol de Santa Rosa, el mago, te dije me gusta, lo conozco, vino el bananazo, un poco de complicidad por parte de Fagunde, pero el mago abre el marcador a los 16, Ronnie Paz pone a Santa Rosa arriba en el marcador. Sin duda son los jugadores diferentes, son los jugadores que hacen la diferencia, Ronnie acomodó, veíamos que le iba a pegar al arco, si bien no fue cruzado al segundo palo, fue sobre el medio del arco, pega sobre. Va Ronnie Paz, impulsa para Gabigol, que bola de flaco, va llegando Gabigol, la tiró adentro, llegó, 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 gol. Gol de Carvallo, tuvo la segunda, tuvo nuevamente la posibilidad de convertir y en esta no desaprovechó el once, nuevamente Gabigol le dijo, tomá y hace, y en esta sí respondió notablemente Carvallo, pone el segundo, está ganando Santa Rosa 2, huracán 0. Un gol de una gran fatura, Ronnie la puso como con la mano, lo dejó camino al gol, al Gabigol, Gabigol sin egoísmo, lo vio a Nico Carvallo solo, la acarició el Nico y bueno, un gol de equipo, un gol. Va Cáceres que le pegó muy mal en la primera ocasión, vamos a ver cómo resuelve en este duelo personal, el número 5 que ahí hace el repique, autoriza el árbitro. Gol de Cáceres, y ahora sí en la revancha, le pegó de la misma forma que le pegó el primer penal, en esta no tuvo posibilidad, señores, y aquí en el replay, esta es la primera que atajaba. Gol de Cáceres Gol Gracias.